Gracias por suscribirte. Regalías. Los hermanos se destrozan mutuamente. Tendrá al menos un lugar donde dormir, una habitación propia. Cuando regrese a casa, el príncipe Harry acaba de verse privado de Frogmore Cottoch, una encantadora casa solariega de Boltshire situada en los terrenos del castillo de Windsor, que Isabel II le regaló tras su boda con Meghan Markle. El duque y la duquesa de Sussex hicieron renovar la casa de paredes blancas, construida en 1801 a petición de la reina Carlota, esposa del rey Jorge III, con grandes gastos, muebles contemporáneos, una cocina de última generación y un estudio de yoga. Tras su exilio en Estados Unidos, se comprometieron a devolver hasta el último céntimo de los dos, 8 millones de euros de fondos públicos destinados a la obra. A cambio, se permitió a los Sussex y a sus dos hijos, Archie y Lilibet, seguir utilizando Frogmore como su hogar dulce hogar durante sus escasas visitas a Inglaterra. Una decisión tomada por Isabel II en el ocaso de su vida, que Carlos III ha revocado ahora. ¿Por qué Harry y Meghan deberían beneficiarse de una propiedad así durante el poco tiempo que pasan allí? El desalojo fue confirmado el 1 de marzo por un portavoz de su fundación Archiewell. Aunque el periodista Umid Scobie, cercano a la pareja, había asegurado que los Asics solo disponían de unas semanas para hacer las maletas, no tendrán que entregar las llaves hasta este verano. Por tanto, podrán disfrutarlo por última vez con motivo de la coronación de Carlos III, el 6 de mayo, ya que han aceptado asistir. Después, se pondrá a su disposición un piso en un ala del Palacio de Buckingham. La tan esperada reconciliación entre el duque de Sussex y su familia no parece vislumbrarse. Este arbitraje parece más bien un castigo, casi dos meses después de la publicación de la autobiografía del príncipe Harry, y mientras éste sigue haciendo confesiones en los medios de comunicación. El 4 de marzo, entrevistado por Gabor Maté, médico canadiense y autor de bestsellers, confesó que siempre se había sentido diferente en el hogar de los Windsor. Especialmente al lado de Guillermo, el hermano mayor que estaba hecho para su papel de heredero al trono. Contrariamente a lo que el departamento de comunicación de Palacio ha querido hacernos creer durante mucho tiempo, las relaciones entre los dos puños de Lady Di nunca han sido buenas. Harry se queja de que siempre se le ha descuidado. Incluso su habitación en el castillo de Balmoral ya era injustamente más pequeña que la de su hijo mayor. Y ahora se le ha desterrado de su único lugar inglés, mientras que el príncipe de Gales dispone de tres residencias oficiales. Frogmore Cottoj debería corresponder al príncipe Andrés, que ha vivido en la casa solariega Royal Law desde 2003. También él ha sido desalojado por Carlos III, que se niega a que su engorroso hermano pequeño siga disfrutando de tan suntuosa propiedad. Carlos y Andrés nunca se han entendido. Probablemente eran demasiado diferentes. A uno le gustaba la jardinería, la meditación y la poesía. El otro prefería los viajes en jets privados, los eventos sociales y las películas de acción. Andrés era el hijo favorito de Isabel II, al que mimaba. Un favoritismo maternal que ahora, sin duda, Carlos le está haciendo pagar, aprovechando los escabrosos asuntos en los que se ve envuelto para quitarle desde sus deberes oficiales hasta sus medallas militares. Desde que reinan las monarquías, el lugar del hermano menor ha sido ingrato. Existe alguna frustración peor que nacer a un paso del trono. La historia está llena de segundos celosos y vengativos. Como Gastón d'Orléans, que nunca dejó de conspirar contra su hijo mayor, Luis XIII, sufriendo por ser solo un sustituto. Este es el intransigente título que el príncipe Harry eligió cuatro siglos después para su autobiografía.